Buenas tardes amigos del canal del garaje de José Manuel H Os voy a enseñar como lo sencillito que es pasar de medición en millas por hora a kilómetros por hora Tanto del velocímetro como de la contabilización de las millas por los kilómetros que hayamos hecho Ahora mismo está como veis en millas por hora Entonces, para pasarlo a kilómetros por hora Veis que aquí tenemos dos botoncitos, este de aquí y este de aquí de la derecha Vale, pues pulsando durante unos segundos a la derecha Unos segunditos, lo voy a pulsar Pasamos de millas por hora a, veis, kilómetros por hora Y hemos pasado de 49.000 y pico millas o 50.000 millas a 70.881 kilómetros ¿Queremos pasarlo otra vez a millas? Veis que estamos ahí en kilómetros por hora, volvemos a pulsar el botón derecho Lo dejamos ahí pulsado Y pasamos a millas por hora ¿Vale? 44.044 millas o 70.881 kilómetros ¿Vale? Pues así de sencillito es pasar en el Magda RX-8 De millas por hora a kilómetros por hora De millas por hora a kilómetros por hora a kilómetros